Pues, Willy, de verdad que celebramos su presencia aquí esta tarde en el municipio de Latebaida, en el marco de este concierto, el 253 de nuestra gira nacional, en este gran especial que hemos realizado con usted, en este reencuentro con los televidentes del Show de las Estrellas, mostrando esta faceta ya de su carrera profesional con el estreno de esta producción, y naturalmente haciendo un recuento de lo que ha sido su carrera profesional con el Show del Recuerdo, con estas canciones que usted grabó para este mismo programa de televisión hace algunos años. Queridísimo Jorge, ya en el 2012, si no estoy mal, voy a celebrar igual que tú, que es un orgullo para Colombia que Jorge Barón haya celebrado ya sus 40, esperamos que sean por lo menos 100 veces más esos 40, y yo voy a celebrar dentro de dos años los 40 años de actividad musical, espero estar contigo de nuevo aquí presentándoles como estas canciones que voy, con las que me despido. Ya nos vamos, nos vamos para Bogotá, inmediatamente terminamos la grabación, hemos venido en exclusiva para ti, y vamos a cantar música de los años 60 que yo sé que les va a gustar. Claro que sí, un papurrí que contiene qué canciones, mi estimado Billy. Mickey Mouse, lo pueden bailar, no les cobramos la bailada como no se les cobra nada. Lupe, por favor me ayudan con el coro, y la última es una sorpresa, pero es cortiquita, nomás tres minuticos. Adelante, mi estimado Billy Pontoni. Nadie sabe quién será el nuevo rey del sol, Pero yo les diré, hay un nuevo rey. Es Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Es el chico que es el rey cuando baila el sol. Con su cara tan triste como de ratón, le conquista a todas las chicas, Pero con él nadie puede competir, porque todos se van a reír. Él es el nuevo rey, es el nuevo rey, él es Mickey, Mickey, Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse, Mickey Mouse, oh, Mickey, Mickey, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Es el chico que es el rey cuando baila el sol. Con su cara tan triste como de ratón, le conquista a todas las chicas, Pero con él nadie puede competir, porque todos se van a reír. Él es el nuevo rey, es el nuevo rey, él es Mickey, Mickey, Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse, Mickey Mouse, oh, Mickey, Mickey, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Es el chico que es el rey cuando baila el sol. Es Lupe, Lupe, es la chica que me hace soñar. Es Lupe, es Lupe, es Lupe, es Lupe, mi amor. Lupe, es la chica que me hace soñar. Y cuando ella me abraza, me hace temblar. Lupe, es Lupe, es Lupe, es Lupe, es la dueña de mi corazón. Por el amor de Lupita se me sube la tensión. Es Lupe, Lupita mi amor Es Lupe, Lupita mi amor Lupe con su encanto me puso a soñar Por eso es que con Lupe me quiero casar Mi amor es Lupe, mi amor, mi amor Ella me hace soñar, mi amor, mi amor Y me puede hipnotizar, mi amor, mi amor Ay, mi amor es Lupe Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Hay un poquito de gracia y otra cosita Arriba y arriba Ay, arriba y arriba Y arriba iré Yo no soy marinero Ay, yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba